Buenas, espero que estén muy bien, vamos a arrancar con un poco de elongación, con la liga, el reconocimiento de la liga, podemos trabajar con diferentes tamaños de liga, diferentes fortalezas de elasticidad, y voy a mostrarles unos ejercicios de elongación que podemos hacer, unos ejercicios de fortalecimiento como para entrar en calor, así que vamos para adelante. El primero, estiramos el cuerpo ahí, ponemos el costadito, del otro lado, bien, desde atrás, estiramos los brazos, bien, perfecto, un solo brazo y giramos el cuerpo para estirar bien el pectoral, otro lado. Perfecto. Bien, los ejercicios primarios como para entrar en calor pueden ser para los brazos, para la zona superior del cuerpo, vamos a empezar con unos círculos de las manos, de esta manera, dependiendo la tensión de la liga, podemos trabajar 10 círculos con las manos hacia un lado y 10 círculos hacia el otro lado, de esta manera con las manos, luego podemos trabajar lo mismo a la altura de los hombros, círculos pequeños, 9, 10 y hacia atrás. Y también podemos hacer lo mismo hacia arriba, ahí, de esta manera, círculos... y hacia adentro. De la misma forma vamos a poder hacerlos desde atrás, ¿sí? De esta manera estiramos un poquito abajo, hacia adelante, hacia el otro lado, desde los costados, de esta manera, y hacia atrás, y lo mismo, arriba y hacia atrás, ¿sí? De esta manera entramos en calor, los hombros, es excelente, la verdad que es un trabajo de resistencia para entrar en calor, muy bueno. Bueno, aquí es donde vamos a trabajar sobre el liquite, sobre el tirón de la manga con la liga. Es importante que trabajemos de manera bilateral para que los alumnos puedan, de alguna manera, fortalecer los dos lados de forma igual, y poder ser ambidiestros, si quieres, el día de mañana. Únicamente el brazo de la manga, dependiendo, obviamente, la elasticidad de la liga, la idea es trabajar aquí, el giro del brazo como si fuera la manga, ¿sí? No importa si tienen o no manija en la liga, el movimiento del brazo sería el mismo. Y, obviamente, trabajarlo de ambos lados, con una pequeña rotación del cuerpo. El zurite, en cambio, la mano que pesca debería estar aquí, no quebrada. Traten de que el codo no esté hacia adelante, eso genera lesiones más adelante, sino bien fortalecida aquí. Únicamente estoy hablando de la manga, la solapa, ahí. Entonces, para el otro lado, de la misma manera. Ahí, bien fuerte, luego habrá tiempo para hacer un tirón, para envolver el cuerpo, si queremos llegar a un zonague. Pero deberíamos trabajar de aquí, como si estuviéramos con un movimiento de pesca, ¿sí? Debemos trabajar ambos lados, manga y solapa. Para luego trabajar las dos combinando el tirón completo para el ejercicio, para cualquier lance que queramos hacer. El próximo trabajo, yo haría unas sentadillas más el tirón de manga. Obviamente para cada lado. O sea, se vería más o menos de esta manera. Obviamente haríamos el trabajo para el otro lado, con una sentadilla y el tirón. En este momento no estoy haciendo ningún movimiento de piernas, más allá de solamente el bajar a una pequeña sentadilla. Lo mismo haríamos con la solapa. Una sentadilla y ahí. Sentadilla y ahí. ¿Verdad? De la misma manera para el otro lado. Me alejo a medida que me es fácil el movimiento. Ya ahí tenemos una combinación de dos movimientos corporales. Una vez que tuvimos este tipo de trabajo durante un buen tiempo, dependiendo el tiempo, si queremos trabajar la resistencia o la rapidez, o la velocidad, me refiero. Vamos a trabajar el tirón con ambas manos. Tenemos la coordinación de las dos manos. En cuanto a... Es una serie entrada. Ahí trabajo de esta manera. Obviamente para los dos lados. Ahí, quiero que entreviene la cámara. Ahí va. Estoy lateralizada a la liga. Aquí también podemos salir a las sentadillas. En este caso. Sentadilla y tirón con ambas manos. Sí. No hay giro, no hay movimiento de pierna. Solamente aprender a trabajar con la liga los tirones correctos. Obviamente que la liga puede, en algún caso, superar aquí, por arriba del codo. No siempre es cómodo trabajar ahí, pero sirve. En general me gusta trabajar de esta manera. Me permite que la liga la pueda estirar bien bien en el tirón de la manga. Luego de estos ejercicios de sentadilla, podemos trabajar con una coordinación. Hacia arriba, hacia abajo, y luego el tirón de las mangas. De la manga y la solapa. Por supuesto sería... Se vería de esta forma. Arriba, abajo y ahí. Arriba, abajo y ahí. Arriba, abajo y ahí. Uno, dos, ahí. Uno, dos, ahí. Por supuesto para el otro lado también. Uno, dos, ahí. Uno, dos, ahí. Luego para finalizar esta sesión particularmente, podemos realizar un ejercicio coordinativo de unos tirones abajo y luego subir con el tirón de manga y solapa. Esto se vería de esta forma. Áxtbelo. Producido fáciles ulteriormente siempre entre las goyadas de onder街ón y solucionarios. reduce la mano a sube del talento y solucionarios en la ruedilla del water Para entrar mas comprenos en la ruedilla del art no happy primero por particlesPepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepe sais Exercise Rest Aquí tendríamos la primer parte de un entrenamiento, de una práctica prolongada como para ir aprendiendo de cómo trabajar con una liga en casa. Obviamente luego de esta práctica tenemos que hacer una muy buena elongación o como al principio con la liga o solos contra una pared. Como para empujar un poquito y generar más tensión, más elongación en los pies, en las piernas, en el flexor de cadera, en el psoas. También podemos elongar gemelos un pie arriba del otro, de esta manera. 20 segundos hasta 30 segundos en cada posición, como para relajar. Y diversos ejercicios de elongación que ya conozcan y estén acostumbrados a hacer.